Es una abertura artificial, hecha quirúrgicamente, que lo que permite es la salida hacia el exterior, ya sean de heces o orina en este caso. La primera vez que vienen a la consulta, se van con mucha información, lo ven todo como una montaña, y ellos me van dando cuenta que a medida que va pasando el tiempo, lo llevan mucho mejor, adquieren también una habilidad, y entonces lo que les parecía es una cosa que ellos no iban a poder, y al final lo llevan. Se han hecho expertos en su estomía y lo llevan perfectamente. Tener una persona que te asesore y te diga cómo lo tienes que hacer, porque hay cantidad de cositas que ni las piensas ni sabes que existen, has oído hablar del tema pero no tienes ni idea, ni estás informada sobre el tema, y entonces ella te guía, te dice, pues mira, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo asá, al final tu mente te ayuda a llevarlo lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.